En directo desde WrestleCon, Joel Torres para Contralona, conmigo el monstruo, el Mácaracachimbao. ¿Todo bien? Uy, papi, esto es un palo, pero palo. Señores, estamos aquí en Filadelfia, en WrestleCon, que nosotros somos parte de esa historia de los hold timers. Y entonces, pues, claro está, contaron con nosotros, y hemos estado aquí firmando autógrafos, ventas de fotos, retratos con los fanáticos, y esto ha sido de verdad que una bendición, porque después de mi retiro, que nos hayan llamado para acá, pues de verdad que es una bendición, y seguimos compartiendo con el público, tanto en Puerto Rico, como aquí en los Estados Unidos, donde no nos conocen a nosotros. Y entonces, estamos aquí, y gracias a Dios nos ha salido todo muy bien. Oye, y te vimos activo una vez más, en el 25 aniversario de la IWA, que hiciste una que otra cosita, pero que te llevó a celebrar los 40 años del Boricón. Mayor Sabio Vega, y ahí te vimos en acción. De mi querido hermano Sabio. Bueno, por los 25 años de la IWA, también es otro logro, porque todo el mundo sabe lo que dio la IWA y lo que sigue dando. Y entonces, 25 años, que yo soy parte de esos 25 años, y por qué yo no tenía que estar ahí. Entonces, da la casualidad que pasaron unas cositas, y papá no pudo aguantar y tuvo que meterse, ¿entiendes? Porque tú sabes que yo no voy con los abusos, ni las trampas tampoco. Pero, de ahí salió, que tuvimos después otra lucha, la última lucha que hicieron los boricuas, que gracias a Dios nos pudimos reunir de tantos años que no podíamos estar juntos, y se lo dimos a la gente de Puerto Rico. Claro está, en la casa, en la pepiza entero. Y entonces, pues de ahí, ya tú sabes, orgulloso, ahí se recombró hecha de oro, porque yo no quería luchar, ya yo me había retirado. Pero la insistencia de los muchachos, Castillo, tiene, 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 tiene. Y yo, ya yo no puedo más, chico, ya yo estoy tranquilo. Pero me comieron el celebre, tú sabes que todo lo sube uno por la pena. Y aquí lo hicimos. Y era una celebración importante, porque eran los 40 años de la carrera de sabio. No, definitivamente. Tanto como me celebraron la mía de mis 45, porque yo no tenía que estar en la del de los 40 años. Imagínate, no, había que estar. Había que estar. ¿Y esa rodilla de show en esa lucha? Bueno, no, 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 no. Te voy a ser, te voy a ser franco. Por eso, por eso mismo te dije que yo no quería luchar más, porque la gente sabe que yo estoy lastimado. Yo dije que estaba lastimado en la rodilla. Ahora tengo el hombro derecho. Pero hicimos lo que no podíamos hacer. Bueno, lo cumplimos. Los muchachos me lo pidieron, pues estamos ahí haciendo lo que, lo que podíamos hacer. Y con todo y eso, papá siempre tiró un topecito de esos que tiraba para afuera. Hablamos la última vez sobre lo de Backlash en Puerto Rico y lo contento que estabas con ver a la representación de Sabio, Puerto Rico, Cali, toda esa gente. ¿Tú crees que eso dio paso a que esta reunión de los boricuas se esté dando no solamente en la isla, sino aquí afuera también? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque en aquel momento no nos pudimos reunir. Pero por H o por Y, tú sabes, uno estaba por un lado, otro estaba por otro, uno tenía sus compromisos. Pero no hay por mal que yo no venga. Así que nos dimos la tarea, hablamos y dijimos, bueno, pues si no lo hicimos en Backlash, pues lo vamos a hacer en la Pepín Cestero de Bayamón. Y eso dio paso, así que nos reunimos. Y especialmente para la gente allí de Bayamón, de mi pueblo. Muy bien, oye, tú sabes que ayer, o el sábado más bien, salió el tráiler oficial de la película de las superestrellas de la lucha libre. ¿Qué te parece todo este invento que está haciendo Transformers Tiki? Que ya esa película ya va a salir, ¿me entiendes? Y tú fuiste parte de esa historia. Bueno, déjame decirte, yo sinceramente, yo le agradezco a todos, ¿verdad?, que han participado en esa película y los aplaudo. Pero, si vamos a hablar de tiempos y de glorias y leyendas, para mí hubo unos que otros errores en el sentido de que no hubo la gente que verdaderamente faltaron en esa película, ¿entiendes? Esa es mi opinión. Cada cual hace lo que tiene que hacer. Pero esa es mi humilde opinión. Yo sabes, había muchas personas que tenían que estar ahí, importante. Claro, muy bien, excelente. Castillo, no te tomo más tiempo, desde que estás ahí trabajando con los muchachos, para culminar algún mensaje a toda la fanaticada que siempre te apoya aquí a través de Contralón. Dale, monstruo, como siempre he dicho, muy agradecido por toda esa gente de Puerto Rico, de aquí de los Estados Unidos, que siempre nos ha apoyado, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y haber salido de la WWF, eso nos hizo hacer más grandes todavía. Por eso es que estamos aquí. Así que muy agradecido de toda esa fanaticada, que nos ha seguido nuestra trayectoria. Muy agradecido. Y como siempre he dicho, los llevo en mi corazón a todos ustedes. Excelente. Castillo, gracias. Como siempre. Gracias por tu entrevista, ¿ok? Te quiero mucho. Igualmente, papá, igualmente. El monstruo, el más calacachismo huracán Castillo, lo hubiéramos aquí encontrado, conectando a la lucha libre. Contigo.